Iluminar tu mundo O abrirte al universo ¿Podríamos hacer algo más? Pensaremos en ello Philips Juntos Hacemos tu vida mejor Las principales batallas No se han ganado por las armas Sino por el trabajo de inteligencia Con el trabajo de inteligencia Ustedes hermanos lo recuperábamos en un chupetín ¿Qué me hablabas? No lo puedo creer que lo tenga de vuelta No me voy a mover de aquí Hasta que no me diga la verdad sobre Prendedor ¿Y por qué está en manos de Milagros? Ese Prendedor lo tiene Mili porque... Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Chiquititas con Gabriel Corrado Entre lunes a las seis de la tarde Por ti les ve Y todo lo que tira Será realidad Será reina codiciada Bella, querida y admirada Será reina no lo discuto Pero siempre serás un flor La familia Benvenuto En vivo Con Guillermo Franchela Este domingo A la una de la tarde Los primeros en la familia Por ti les ve Plaza de mayo allá Ay, yo lo vi Y ahí estamos todos Ahí está El cartoy Fueron una cantidad de chicos del programa Fue muy lindo Muy lindo Realmente ¿Estamos acá? Sí Son imágenes de la Plaza de Mayo Ayer a la tarde Hubo una convocatoria El arzobispeado de Quilmes Convocó Tuve el gran placer De darle un abrazo A la hermana Peloni Estuvimos ahí todos La gran mayoría Jóvenes y chicos Protestando Pero soltando globos Y con alegría Reclamando derechos De los niños Que son ley Pero que no se cumplen Recordándole a la gente Que yo no me voy a cansar De repetirlo a esto En nuestro país Todos los días Mueren Cien chicos De menos de un año Por falta De alimentación Esto sucede En nuestro país Cien chicos De menos de un año Por día En nuestro país Y ahí Bueno Chicos en la calle Y miles y miles De chicos En internados En hogares El no derecho A la educación Bueno Por todas estas cosas Estuvimos en Plaza de Mayo Y de todas maneras Fue muy alegre Y Fiesta Porque estábamos todos juntos Los que queremos Que las cosas cambien Chiquis Vamos a empezar Viendo una encuesta Le preguntamos A los chicos ¿Estás conforme Con tu cuerpo? Después se lo pregunto a ustedes Vamos a verlo allá No, me gusta No tengo ningún problema Obviamente me gustaría tener Bueno Pero no importa Bueno No me puedo quejar Bueno Estoy yendo al gimnasio Para Tener un poco más De volumen Pero No, no me parece Tampoco demasiado grave Me gustaría cambiar De la cintura Para abajo No me soñan las veces No Me miro al espejo Y cualquier cosa Pero Qué sé yo Si no estoy de acuerdo Con mi cuerpo Es lo que más se ve Tal vez me gustaría Cambiar De la cintura Para abajo Un poco Sí No, no pido No pido nada En especial Con tal de tener salud Me da lo mismo Bueno No ser una gorda Cerda Pero tampoco No quiero ser Ni Claudia Schiffer Ni A veces hago gimnasia Para bajar un poquito A los rositos Por ahora sí Muchas veces Rinde bastante bien Rinde bastante bien Dijo Woody Allen Y ustedes chicas A ver Estaban conformes Con sus cuerpos Lorena No, yo no estaba conforme Así fue que empecé No estuve conforme Y bueno ¿Cómo mi amor? ¿Cómo empezaste? Y empecé porque Yo tenía 5 kilos de más Era rellenita Y bueno Fue una nutricionista Estaba haciendo mi dieta Y justo estaban Viendo un programa De televisión Sí Y justo estaban Hablando de este tema Y yo en ese programa ¿Cuál es? Porque empezaste ¿A qué realmente? A bulimia Ajá El problema era bulimia Y bueno Y empecé con la bulimia Me informé mucho Por la televisión Y Y ahí empecé Tapé todo Con la nutricionista O sea Te dieron Es como que Lo que empezó Quiere decir Te dieron la idea Me dieron la idea Yo no tenía ni idea Que era esta enfermedad Yo Para mí No existía No sabía No sabía que era A ver Paula Nos podés decir ¿Qué es esta enfermedad? Esto de hambre de güey ¿Qué es la bulimia? La bulimia Yo creo que hay un rechazo De algo ¿No? En estas enfermedades Hay un rechazo En este caso En la bulimia De la comida ¿No? Hay una devolución Podríamos decir Yo creo que Las bulimias Y las anorexias Como dije antes Son síntomas sociales Y Habla un poquito más fuerte Y bueno Como síntomas sociales Están marcando Algo que anda mal ¿No? Anda mal Y Y bueno Entonces yo hago El trabajo que hago Para Ayudar a que gente Que este Que primero le cuesta A decir Y contar Qué le pasa O que hace estas cosas Pueda Pueda hablarlas Pueda hablarlas Con gente Que está dispuesta A escucharlas Y Sí Lorena Cuando nos sentamos En el living Dijo algo Que a mí Personalmente Me emocionó Que fue Este El hecho de estar Hoy acá sentada Hablando de esto Y aceptando La enfermedad que tengo Es Realmente Que me estoy curando ¿No? Sí, totalmente Porque Para mí antes Hablar de este tema No ¿Qué es eso? Yo no lo tengo No asumir mi enfermedad Este Me llevó mucho Mucho tiempo Ceci Mi vida ¿Cómo empezaste vos En esto? Bueno Yo empecé Lo tuyo es Bulimarexia Bulimarexia Que es una combinación De bulimia Y anorexia Sí Y bueno Una de mis mejores amigas Empezó con 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 este problema Empezó haciendo Una dieta Cada vez Quería bajar más Y Yo veía que Cada vez Estaba mal Mal Cada vez Estaba mal Y Y vos Y vos ¿Y vos junto Con ella Te enganchaste? Creo que sí Creo que sí No puedo decir que sí Porque no sé bien Cómo pasó Lo que sí Es que yo La escuchaba siempre Yo Recibía todo Lo que ella tenía Para alargar Yo lo escuchaba Yo creo que No Acá nadie tiene la culpa Si a mí me tocó Porque me tuvo que tocar Pero más o menos En esa Me pudo haber enganchado Un poco Con lo de ella ¿No es cierto? Que llegó un punto Que empecé a mirar Yo misma Y dije Ve Yo también estoy gorda ¿Qué me pasa? Tengo que hacer algo Y bueno Yo estuve internada Y yo necesitaba Estar con ella Y empecé a hacer cosas Para irme con ella No sé Y bueno Así empezó ¿Cuántos tiempos Después de que empezó Tus padres Se dieron cuenta De lo que te estaba pasando? Y Fue muy difícil Porque O sea Mis padres se enteraron Después de 3, 4 meses Ellos sabían Lo que estaba pasando Sí Al intermedio de esta madre De la madre de esta chica Y bueno Pero pensaban Que no pasaba nada Y bueno Se dieron cuenta Después De varios Tiempo Podríamos Este Decir Digamos Como Por arriba Que la bulimia Es como Bulimia quiere decir Hambre de buey Es como la desmedida ¿No? Que de pronto Son los atracones Sí Contenés Exacto Y después Es largar todo ¿No? Y la anorexia Es precisamente El miedo A engordar ¿Puede ser? A ver Me dicen que tenemos Un mensaje Vamos a escuchar un mensaje Hola Cecilia Te hablo de parte De toda la familia Y te quiero decir Que para todos nosotros La vida es lo más importante Y sabemos que Para vos también Y bueno Valoramos muchísimo Tu esfuerzo De querer haber estado Acá en el programa Para ayudar A otros chicos Que estén en la misma Situación que vos Y bueno Y así los ayuda A salir adelante Te queremos mucho Acá es donde Se ven los Los pingos ¿Ves que? No soy conductora Cartoy Díaz Todavía ¿No? Mi sol Es muy lindo Lo que te dijeron Y está todo bien Y además Es como eso ¿Viste? Que los varones No deben llorar No se deben llorar En público Y es tan lindo De pronto Y tan saludable Y sobre todo Si se llora de alegría Y por triunfo Y todos sabemos Que estamos tratando Un tema Difícil Y entonces Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir Un cortecito Nos pegamos Una lloradita Y enseguida Volvemos Yo no quiero Repentir Con los que vienen Atrás Eso ya andaré Enseñando Y un millón De pesos Participá en el show De Polinos Con Bienísima Juntá los billetes Y convertilos Con el bono fortuna En dinero en efectivo Bienísima Es un millón Este lunes Este lunes A las ocho de la noche Por TGP Estamos llamando Las canciones en español Más exitosas del momento Las figuras consagradas Y las que vos elegís Ranking latino FM Heat El poder De la música Primero un poquito Primero un poquito De diversión Y después pasamos A los negocios ¿Entienden? No, mucho Gustar No, no Habla como Tarzán Mr. Thompson How are you? Can I help you? Are you happy? Yo no sé si a él le agrada No, no Yo tampoco paso No, no No hay Un hermano Es un hermano Con Guillermo Franché De Javier Portales Este lunes A las nueve de la noche Por Telefe Tres personas Que habían sido condenadas Por el tráfico De cerca de 300 kilos De cocaína Secuestrados En la denominada Operación Flamenco En 1991 Recuperaron hoy Su libertad Por la aplicación De la ley Del 2x1 Luego de permanecer Cuatro años En prisión Cambiamos de tema Y tenemos un nuevo Anticipo de material Para compartir con usted Diego El último regreso Todo lo que usted No vio Antes y después Del gran retorno Diego El último regreso Toda la intimidad Del más grande Del fútbol En Seúl En la boca Y en Fiorito En el potrero Y en el centro Maradona El último regreso Este lunes En Telefe Noticias Un asesinato Dentro de la armada Un escuadrón Regido por el fanatismo Y un abogado dispuesto A ir más allá De los escarabones militares Para descubrir la verdad Demi Moore Mi trabajo es hacer Que usted haga su trabajo Soy abogada especial De asuntos internos Así que mi jurisdicción Lo aplastará si puede Kevin Bacon Sabe que si vamos a juicio Presionaré muy fuerte Los acusaré De todos los cargos De muerte Conspiración Conducta inapropiada Kiefer Sutherland Comandante Yo creo en Dios Y en su hijo Jesucristo Porque creo en ellos Le diré esto El soldado Santiago Está muerto Y es una tragedia Pero está muerto Porque no tenía un código Está muerto Por no tener honor Y Dios lo sabía Tom Cruise Cornel Joseph ¿Ordenó usted La clave roja? No tiene por qué responder Responderé Las lejos ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! No sabe qué hacer Con la verdad Jack Nicholson Cuestión de honor Entreno absoluto Este lunes A las diez de la noche Por TNP Mañana me voy de viaje Me voy a Esquel Maitén El Bolsón El Bolsón Que es un lugar Que no conozco Y que siempre me despertó Como mucha intriga Voy a estar por todos Esos lugares Haciendo encuestas Sobre los próximos temas Que en el otro bloque Les cuento Sobre los próximos temas Ahora Quiero empezar Con Paula Que quiere Hacer una pequeña referencia A lo que sucedió acá Me pidió ella A ver Bueno yo Pensaba recién Que esto que pasó Ahora con la familia De Ceci Me parece Me parece bárbaro Me parece bárbaro Que Ceci esté acá Y digo esto Hablábamos antes Del programa Cuando le preguntamos Cómo se le ocurrió Escribir una carta Al programa Ella decía Que tenía ganas De contar Me parece bárbaro Que podamos Digamos Que puedan hacer algo Con eso que les pasa Algo interesante En vez de que De eso se trata la vida Que sirva A los demás Que Gisela Me acaba de decir Que es importante Que ella cuente Porque hay muchas chicas A ver Contanos Bueno Yo empecé Con principios de anorexia Y bueno Por el solo hecho De querer ser modelo Bueno Fui a estudiar Una escuela de modelos Y veía todas Que eran flaquitas Todas Muy menuditas De cuerpo Y yo soy Grandota de cuerpo Bueno Y bueno Fui un nutricionista Y bueno Me dio una cierta dieta Tres kilos Tenés que bajar Y dije Bueno Voy a bajar Esos tres kilos Y fui cada vez Restringiendo más Mi comida No comía Suponete Me daban Una ensalada Para comer Al mediodía Con un cuarto de pollo Y yo comía Media ensalada Y medio pollo Después llegué a comer No llegué a comer el pollo Y tampoco la ensalada Y ya llegó un momento Que no comía nada Me iba a gimnasia Al colegio Sin comer nada Bueno Así fue como empecé Teniendo principios de anorexia Que ahora Estoy mejor ahora Estoy comiendo un poco más Pero obvio A veces tengo mis días Que no como nada O a veces me como todo Gisela No está en tratamiento No No, no No está en tratamiento No está en tratamiento Eh ¿Vos estás en tratamiento? No No, no estoy en tratamiento Marisabel ¿Estás en tratamiento? Sí, yo estoy en tratamiento ¿Cuánto hace? Diez meses Ajá ¿Cómo fue que Que se desencadenó Lo que yo? Bueno Empecé primero Haciendo dieta Haciendo régimen Y era como que Parece Por un momento Parece que comés un montón Que son Probás un montón de dietas Pero todas te parece Que comés mucho Entonces como que Empecé a suprimir comidas Y bueno Pero Siempre tenés hambre Por más que vos digas A los demás que no El hambre siempre lo tenés Y llega un momento Que algo tenés que comer Porque te da mucho hambre Y esos son los famosos atracones Que te llegas a dar Ajá Está bien Ahora Esto de las dietas De querer parecerse a las modelos Y toda Esta cuestión Le pasa en general A todas las chicas Y los chicos ¿Por qué En algunos se desencadena Esta enfermedad Y en otros no? ¿Por qué piensan ustedes? A mí me parece que es Por el grupo de pertenencia Que algunos tienen Y otros no Que si uno Se siente contenido Está bien en la familia Tiene gente Con quien compartir Las cosas que le pasan Las buenas Las malas Y Es como que Eso te ayuda Te ayuda mucho ¿Papá? Pero ¿sabés lo que pasa? Vos podés estar muy bien En tu familia Estar bien con tu familia Pero si vos misma No te aceptás Tu cuerpo Vas a hacer dietas Vas a hacer Vas a hacer una dieta Tras otra Sin importancia Que te haga mal Nada Vos está muy bien Tenés Otros problemas Porque vos no Todas las chicas Que hacen régimen No es que Hacen régimen Y terminan teniendo Bulimia de anorexia Todas no Tenés problemas Por eso Mi temor era El crecimiento El cambio de etapa Terminaba la secundaria Me iba a encontrar En la facultad Iba a empezar a trabajar Y con mis 16 kilos de más Que yo tenía Me iba a aceptar la sociedad Y yo empecé a tener miedo Y empecé a desgazar Tratar de que la sociedad Me acepte Cuando cambie de Empezaste por eso Más que nada Para mí Para no poder enfrentar Porque realmente Lo que vos tenías miedo Era a lo que iba a pasar En la universidad Más que Si te aceptaban Con los 16 kilos de más Sonora ¿Cuánto llegaste a pesar Mi amor Para abajo? Para abajo 38 38 kilos Yo se me ocurre preguntarnos Si se trata De una cuestión de dieta No hay ideales Ideales hubo En todas las generaciones Más gorditos Más flacos Lo vimos en las encuestas Ahora mi pregunta es Uno puede hacer una dieta Mientras Cuando llegue ese ideal Y ese ideal funciona Como un límite Si funciona como un límite Uno puede parar Para y está más o menos Come un día Como un pedazo de torta Otro día Lo va manejando Mientras se trate De un ideal A mí me parece Cuando hablamos de anorexia O hablamos De estas enfermedades Hablamos de cuando No se puede parar Ese es el problema Para mí Fundamentalmente No se puede parar Lo que pasa es que Por ahí antes Estábamos Un poco más libres Teníamos posibilidad Aunque sea De De elegir un ideal Como vos estás hablando Hoy No tenemos posibilidad De elegir Hoy tenemos Un ideal Impuesto Por una sociedad Y predicado Por la televisión Y por Por un montón De De cosas ¿A vos por qué te pasó? ¿Cómo fue que te pasó a vos Mi amor? Yo de chica Siempre Fui muy Muy exigente Para Para los demás ¿No? Siempre exigía Mucho de los demás Entonces eso hacía El contraefecto Y la que quedaba Como afuera Discriminada Era yo Entonces cuando llegué A mis 13 años Que es la edad En la que uno Empieza a crecer Sentí que Que iba a quedar Discriminada No No solo De grupos Que eran los problemas Que había tenido yo Anteriormente Sino que iba a quedar Afuera De un grupo entero De gente Porque yo me había dado cuenta Que ya estaba Estructurado Y que ya había Que estaban Los gordos Y los flacos ¿No? Entonces yo veía Que no bastaban Los judíos Y los católicos Los negros Y los blancos Ahora Parece que la La New Age Como nos llaman O generación X Impuso Esta 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 nueva separación Que es los gordos Y los flacos En la que no solo Está separado Entre gordos y flacos Sino que está Determinado ¿No? Los gordos somos Los malos Y los flacos Los buenos Entonces uno Por no querer Quedar adentro De ese Subcírculo Donde están los malos Que vienen a ser los gordos Hace todo lo que puede Para poder entrar en el otro Y ahí va Lo que vos decías No es cuestión De estar bien No es cuestión De tener un ideal Alcanzarlo y mantenerse Es cuestión De ir bajando Bajando Porque además Existe también La competencia Entonces Necesitamos Todo el tiempo Mostrarle al otro Que somos más ¿La competencia de qué? La competencia Entre las personas Hay competencia Antes por ahí En otros subgrupos Que pueden ser De cualquier cosa De religión De lo que sea De ideologías No estaba esa competencia Tan voraz De a ver quién es mejor Mirá Yo te gano Ahora sí Ahora es como que Salís y todo el tiempo Está pendiente De tu estética Pendiente De si estás más flaca Más gorda Si te vestís mejor O peor Y vos Sin quererlo Entrás en ese círculo Vicioso también Quedás adentro Y también Subconscientemente Estás en la misma situación Estás fijándote Si estás mejor Que el otro Peor Y cada vez menos 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 Entonces para estar mejor Que vos Ponele que sos muy flaca Tengo que estar Por debajo tuyo Y vos O él Va a querer estar Por debajo mío Y así se hace Ya te digo Un círculo vicioso En el que es imposible salir A ver Tengo que mandar un mensaje A ver Escuchamos Hola Habla Vero De Bahía Lanca Bueno yo les cuento que O sea Nunca me había dado cuenta Lo mal que estaba Hasta que sentí Que había perdido todo Mi familia Mis amigos Mis amigos Mis amigas Mi novio No sé Todo por una misma causa Por mi cuerpo No sé Sentía que era presa de todo De las dietas De los gimnasios Pastillas De las modas No sé Las propagandas No sé Incluso de todos También Porque me lo pasaba Paseando por Nutricionistas Endocrinólogos Psicólogos Curanderos Institutos Pero no sé Como que nada Me termina de conformar Yo creo que No sé Hay que darle un toco De difusión A estas enfermedades Y hay que ponerse No sé A pensar más en esto ¿No? Porque no sé Nuestra sociedad Influye un toco Me gustaría Preguntarte Bruno ¿Vos pensás Que a todos los varones Les gustan Las mujeres Delgadísimas? No Creo que no A mí no A mí por lo menos no ¿Cómo te gustan? ¿Cómo me gustan? No, no sé No En cuanto a la física No tengo así Una exigencia A lo mejor tengo una Pero no es muy grande Igual Igual A lo que decían antes Del tema De que empezar A querer verse Más flaca Y qué sé yo Hay algo que no sé Creo que lo Lo dijeron todas Que es el El tema De que no comenzaba Por el solo hecho De seguir un modelo Sino que bueno Qué sé yo La Miss Universo Del 1970 Ahora seguramente Quedaría última Porque no era El mismo estilo De mujer Que la sociedad Quiera ahora Sino que Todos los problemas Así que habían llevado A la anorexia O bulimia Y querer verse Cada vez más flaca Habían empezado Por otra cosa Eran problemas Que empezaron Por otros lados Y terminaron Derivando en eso No sé si a lo mejor Entendí mal Pero Tiene que ver Con el miedo A crecer chicos Sí A ver Por ejemplo La psicóloga Me hizo Dibujar Cómo me veía ahora Y cómo me gustaría verme Bueno Cómo me veo ahora No importa Pero Cómo me gustaría verme Me había dibujado Bueno Mis típicas Trencitas Y el cuerpo De una nena Sí Tiene que ver Directamente con eso ¿No? Es como volver A que mamá nos cuide A ver cuánto comemos De papilla Además La comida Es una función Netamente materna Exactamente O sea que tiene que ver Con la familia Con la relación Vamos a ver Que este también El tema que Tiene que ver Con lo que estábamos tratando Le preguntamos a los chicos ¿Qué se necesita? ¿Qué condiciones Son necesarias Para triunfar En esta sociedad? A ver Vamos a ver Creo que acá El que no El que no tiene bocho Tiene que Está Ese es el que puede ir perdiendo Creo que todo pasa Por el tema Del estudio Y de estudiar cada vez más Porque la inteligencia Al fin y al cabo Es lo único Es el único elemento Que prevalece Sobre todo Los demás Principalmente Tener un buen cuerpo Ser alta Y linda Sobre todo Suerte No sé Pero nosotros Tuvimos que hacer Un trabajo Para el colegio Y todo el mundo Dice que hay que ser Súper flaco Va Eso es lo que piensa Todo el mundo Tuvimos que hacer Una encuesta Y nos dio eso Que todo el mundo Pensaba que había que ser Súper flaco Si tienes una buena cara Un buen cuerpo Tenés Más centrada Yo creo que la sociedad Es muy mediocre Yo creo que Piensan más en un cuerpo Que en lo que se tiene En la cabeza Depende de la moda Que se imponga En este momento Pienso que son todas Flacas Diosas Que tienen que tener Unas lolas Up Y una cola también No sé Y no las sé Si supiera las condiciones Yo hubieras triunfado A ver Muchachos ¿Qué es triunfar En esta sociedad? Llegaron la mitad ¿Qué te propones? A ver Triunfar Yo creo que hacer Lo que a uno le gusta Encontrarse con lo que a uno le gusta Me parece que es lo fundamental Yo trabajo para eso En realidad Y ahora me doy cuenta Creo que trabajo Para posibilidades Ahora es encuentro Creo que cuando uno Se encuentra con lo más propio Con lo que le gusta hacer Y bueno Realmente la comida La no comida Los modelos Uno puede hacer dieta Bueno Y si tiene una estructura más grande No va a ser como las modelos Y será como en tu época Aprenderemos a leer O seremos muy simpáticas Este Hombres Hay miles ¿Qué dijiste vos Cuando dije triunfar? ¿Te dijiste tan despacito? Sí ¿Qué triunfar? Llegar a una meta Que vos te propongas Yo quiero hacer Determinada cosa Que no Suponete Hoy me iba a ir a Luján Caminando Pero bueno No podía Y para mí llegar Era eso Llegar a donde yo quería Triunfar era Poder llegar A Luján Si no llegaba Bueno No era un triunfo Para mí Pero triunfar En esta sociedad Hablamos ¿Qué sería triunfar? Gastón Gastón Al diablo Bruno Bruno Para mí ¿Qué sería triunfar? Sí ¿Qué piensas? Que cuando le preguntamos Las condiciones para triunfar Y han dicho todo esto ¿A qué nos estábamos refiriendo? Creo que triunfar está visto como En este lugar Es tener Poder hacer la guita Este Te llenás de plata Entonces te recostás a dormir Sobre tus laureles Y la pasás bárbaro Creo que eso está visto como triunfar Pero es una definición muy mediocre No me gusta Este Creo que estoy de acuerdo En lo que decía ella Que triunfar Y poder lograr las metas Que uno se pone Este Pelear por cambiar las cosas Que uno quiere cambiar Y si no Por lo menos A ver que se cayó en el intento Dando todo lo que uno podía dar Y Luchar por lo que uno quiere Aunque a veces no llegás Luchás por lo que querés Y por lo que más podés hacer ¿El triunfo es a cualquier costo? Silvina No 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 En realidad estoy hablando Digamos lo que se hizo vulgarmente Por boca de ganso Porque yo Para triunfar Tenía la ideología De que era a cualquier costo Hoy Después de De un proceso largo De sufrir mucho Justamente por el tema De que De que lo hice a cualquier costo No doy cuenta de que no Triunfar no es llegar Al lugar donde uno quiere llegar Triunfar Es saber A donde uno quiere llegar Ponerse Tres objetivos Mi papá siempre me dice Tres cosas principales A ver ¿Cómo quiero llegar a ser? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Y cuándo quiero llegar a ser? No ya Nada sencillo Nada sencillo Te voy a decir Nada sencillo Si tuvieses que cumplirlos Pero la idea no es Triunfar Y decir Bueno Los cumplí Soy como Alguna vez dije que quería ser Es poder decir Yo considero que ya triunfé Por haber Por tener claro Qué es lo que quiero llegar a ser Quién quiero llegar a ser ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo creo que tiene que ver con hacer el camino Cuando uno puede elegir Cuando uno puede elegir Yo creo que en esta mesa Estamos hablando De personas que a lo mejor Están totalmente presas De esto que les pasa Y no hay elección posible Claro Yo pensaba Porque esto de que los modelos A seguir Parece ser que En esta posmodernidad Son Las modelos ¿No? Las de la pasareta Y yo me pregunto ¿Qué es lo que quieren copiar De estos modelos? ¿Me entienden? Yo te voy a contestar a ella Vos podés elegir muchas cosas Pero Suponete Vos cuando elegís No en todos los casos triunfás Yo desde mi punto de vista No lo veo así Porque vos podés elegir Qué sé yo Una determinada cosa Y capaz no vas a triunfar Capaz no tenés suerte En ese momento Suerte para poder triunfar Sí, pero es de acuerdo a uno Mi amor Que uno elige aquello Les cuento algo Yo en mi carrera como actriz Trabajé Porque era Siempre fui inquieta Y quería aprender Aprender Y saber Aprender de todos Los grandes de mi época Y fue así que hice Trabajé con los serios Con los intelectuales Pero también con los pasatistas Con los comediantes No sé por qué Pero siempre me lo aceptaron Ese ir y venir Y estar con todos Y hay algo Que me quedó pendiente Que me hubiera encantado hacer Y me sé Hoy no existe más Que es el teatro de revistas Porque ahí Claro, ahí había grandes En mi época Estraidon, Pelele, Barbieri Y yo quería ir Para aprender Esa velocidad Esa cosa Pero ustedes me imaginan A mí En un teatro de revistas Era imposible Chicas Entonces Si yo me ponía Realmente como meta Ah no Yo de estos quiero aprender Y voy a hacer teatro de revistas Era imposible Digamos Una de las ponzas Al lado mío Y yo levantando una pata Bueno Era De todas maneras Hay una cosa Cuando decimos Todo lo que queremos Ustedes Estaban diciendo Lograr ¿No es una cosa Muy individualista? ¿Cómo? ¿Me entendés? Sí Depende de lo que uno Quiera lograr Este No No sé si entendí bien Claro Claro porque Hablábamos Del triunfo ¿No? Es decir En cada uno Siento yo Como que Que tiene que ver Un poco con lo que dice Paula ¿No? En esta cosa De agruparnos Para el logro No sería más Lo que pasa es que es muy difícil Generalizar No existe una verdad La verdad Es una sola Y bueno Va en la creencia religiosa Que tenga cada uno Pero Puede que todos coincidamos En que la verdad La tiene Dios Después existen verdades Realidades que son De cada una de las personas Y que gracias a poder tener Esa capacidad de individualismo A tener la verdad Con la O sea De poder tener una verdad Cada uno Es eso lo que nos Nos permite vivir Porque cada uno Tiene un objetivo Un ideal Una verdad Una escala de valores Que es la futura meta Al triunfo Y gracias a eso vivimos A mí sí me ocurre En relación a lo que dice Silvina Y a lo que decías vos Y es que Yo creo que cuando uno Puede contar Con sus recursos Y hablo Y en esto que dice María A lo mejor Este fue un excelente Comediante O dramatur Pero a lo mejor Para el teatro de revista No Es contar Con esos recursos Que uno tiene Y hacer algo interesante En eso me refería Cuando yo decía Algo interesante A lo mejor Yo creo que muchas Muchos adolescentes Sobre todo Nos encontramos Con que no sabemos Con qué contamos Y eso nos provoca Estas cosas De Bueno Vamos a Vamos a escuchar Un mensaje Que me están pidiendo A ver Bueno Soy Sebastián De Belgrano Y bueno Llamaba porque el tema Me interesó Creo que es un problema Muy grande El de la bulimia Y la anorexia Pero vamos a quitarnos La careta Vamos a decir la verdad ¿Quién no elige La persona con quien Quiere estar? Yo como hombre Elijo una mujer linda Flaca también ¿No? ¿Quién quiere estar Con la gordita? ¿Quién le gusta Que le toque bailar Con la gordita? Pero bueno Ellas también eligen Buscan al musculoso Al bronceadito Al que tiene tal corte O se viste así O asá Bueno Esto es así ¿No? Bueno Gracias por Por bueno Darme la oportunidad Y decir lo que me parece Porque no es una Yo no estoy para nada De acuerdo Con lo que dijo Sebastián De Belgrano Me parece que Que no es así O sea No Hay alguien que le gusta Bailar con la gordita Hay alguien que Que le gusta salir Con el que no es musculoso Y que no se la cree Yo No soporto La gente creída Por ejemplo O sea No es que no la soporto No comparto Los ideales que tiene ¿No? Yo no necesito creerme nada Para hacer absolutamente nada Eso es lo que decía Que me acepten como soy Yo creo que la opinión Que tuvo Sebastián ¿No? Es que va Desde mi punto de vista Es muy discriminatoria La otra estaba hablando Con mi mamá en el auto Y venía diciendo Le hice una pregunta Si ya había gorditos felices ¿No? O sea Y mi mamá me la hizo Y le dije Me dijo ¿Qué opinás? Le dije No, para mí no Me dice Mirá Hay gorditos felices Como puede haber Flacas que son Infelices Pero yo creo que Lo que apunta Sebastián Es una de las personas Que para mí Están discriminando A una persona gordita No sé ¿Por qué discriminamos chicos? Es un tema reiterativo acá ¿Por qué discriminamos? En general Por temor A lo diferente Porque no sabemos Aceptar las diferencias De los otros Tenemos que ser Porque somos muy cerrados Porque somos muy cerrados Ya tenemos Un ¿Cuál es? Sí Ya tenemos en la mente Una forma De este tipo de persona Y todos vamos a esa forma De tipo de persona Como que te imponen un modelo Entonces Toda la sociedad Tiene un modelo Entonces va y discrimina Porque a cualquier lado Que vas vas a bailar Y te rediscrimina Ahora Esto de la discriminación Tendría que ver También con lo de Uniformarnos ¿No? Y este uniformarnos Este de la misma ropa La misma forma ¿Tiene que ver solamente Con una discriminación O atrás hay intereses creados? Bruno, por ejemplo El tema de la misma ropa Que se yo Creo que son cosas Que se dan también En base a lo que La sociedad Cosas que la sociedad va dando Que se yo Grandes empresas Venden Inmensidad De cantidad de ropa Y por los medios De comunicación Todo el tiempo Vos ves a las chicas lindas A los chicos cancheros Todo el tiempo Usando esa ropa Vistiéndose de determinada manera Haciéndote determinadas cosas Este De esa manera Este Van Logran ponerse una moda Y de esa manera Creo que se fomenta El individualismo Que era lo que vos decías antes Y que Justamente Eso es lo que hace Que los pibes después O que todos nosotros No No podamos agarrarnos Juntarnos todos Y decir Bueno vamos a cambiar esto Vamos a hacer esto nosotros Y lo vamos a cambiar Pues no estoy tan de acuerdo En que Uno tiene una idea Y eso es lo que te da La gana de vivir Sino que creo que hay que Generalizar las experiencias Que todos tengamos O las suyas Y después llevarlas a una anidad Y poder pelear por eso Y cambiarlo Y no dejar en esto Que te meten a todos En lo mismo Te muestran todo Pero al fin y al cabo Terminan fomentando Un individualismo Que tiene que ver con el negocio Que tiene que ver con el negocio Que es el origen Somos todo producto Vamos a escuchar un mensaje Hola Hola Soy Matai José León Suárez Tengo 11 años Y yo quería hacer una pregunta A todos los que están ahí ¿Cómo es que empezás con la bulimia? Y después nuestra pregunta es ¿Cómo haces para curarte Y para terminar con esta enfermedad? Bueno Un beso para todos Gracias Vamos a irnos Porque me tengo que ir A un corte Y te contestamos Cuando volvemos ¿Sí? Yo no quiero Venir por ti Con los que vienen atrás Eso ya Este es el centro De producción Aurora Y estos Son los ingenieros Que desarrollan Los jabarropas Más vendidos Y confiables Únicos con tratamiento De cataforesis Pero uno de ellos No trabaja en Aurora Sin embargo Para Aurora Sus conocimientos Son esenciales Para lograr lo máximo En limpieza Él Es el experto de Skip El que aporta El componente vital De cada lava Aurora Skip Ultra Skip Ultra y Aurora Máxima confiabilidad Y performance Monerías A veces los experimentos Pueden fallar Este sábado A las 10 de la noche Por del F Por del F Todos los días FM Heat Te presenta Las 40 canciones Más populares Del momento En Los 40 principales FM Heat El poder de la música Este domingo se larga una nueva carrera de la categoría máxima del automovilismo La Fórmula 1 Internacional Esta vez el nuevo circuito de Nürburgring será el espectacular marco para el Gran Premio de Europa La balanza se inclina a favor de Schumacher que busca una victoria en su tierra Y lucha por ir a Ferrari con el número uno Pero el británico Hill aún tiene posibilidades para alcanzarlo El Gran Premio de Europa en la Fórmula 1 Internacional Con relatos y comentarios de Felipe Bacoc y Bernardo Tornelo Vía satélite Este domingo a las 11 de la mañana por TNP Desde hace 4 años nos ven 16 millones de personas Desde hace 4 años somos Space Space 24 horas de película Llegó al hospital por una simple consulta Se encontró con una noticia dolorosa Ya no podrá hacerse cargo de su hijo ¿No estaré con mi mamá? Luigi, tu mamá está delicada La odio No creo que eso sea cierto Sabes, tu mamá te quiere mucho ¿Entonces qué pasa? Ahora, él no necesita las palabras de un médico Necesita sentir que no se queda solo en el mundo Te quiero E.R. Emergencias ¡Extreno! Este martes a las 9 de la noche Por TNP El martes a las 9 de la noche Bueno, a los chicos que quieran estar conmigo en esta mesa Los invito a escribirme a Jujuy 1593 Y les cuento cuáles van a ser los próximos programas Estamos preparando, por ejemplo, el tema mellizos Que si son trillizos, bueno, ya, sería bárbaro Mellizos, gemelos, trillizos Que vengan y nos cuenten los parecidos, las diferencias y todas esas cosas Para sentarlos y que la cámara no sepa cuál es cuál Para todas esas cosas, escríbanos Queremos hacer un programa de SIDA Bueno, desde ya Chicos que tengan o parientes o amigos O les interese mucho este tema Porque al igual que el tema que estamos tratando hoy La mejor prevención es la información Así que va a haber un programa sobre SIDA Va a haber un programa sobre los abuelos A ver, los chicos Yo recibo tantas cartas de chicos que me hablan De que su abuela quiere venir a sentarse al programa, por ejemplo Y que es una viejita macanuda que tiene 80 y usa jeans Una carta muy linda Yo siempre estoy por leer cartas que me mandan Pero nunca tengo tiempo, esa es la verdad Así que va a haber un programa sobre abuelos El de política A ver, los chicos que quieran cambiar un poco el mundo O no, pero que les interese la política Un programa sobre chicos maltratados Que de paso, si tenemos los números Para maltrato infantil A ver si podemos poner en pantalla Que es el 102 Ay, mira que bien que funciona mi producción Estos son los teléfonos para llamar Para denunciar cualquier maltrato Y vamos a hacer acá una mesa Tratando este tema También chicos de la calle Chicos adoptados Esos papás y mamás del corazón Y hay un programa especial Con papás y mamás adolescentes Así que los invito nuevamente a escribirme Para participar en todos estos temas A Cujuy 1593 Escríbanos Leemos todas las cartas Vamos a contestarle a Samanta De Lom... No, Fernanda Fernanda, se llamaba Fernanda A ver, una de las chicas Yo le contesto Había preguntado Que cómo se entraba en la bulimia Y cómo se salía A ver qué le contestaste Bueno, cómo se entra... Bueno, a Samanta le puedo comentar así Los síntomas de esta enfermedad Sí ¿No? Lo malo, lo negativo de esta enfermedad Que vos te encerrás mucho Sí El caos que es en tu casa Todas las peleas Querés... Te encerrás vos en tu cuarto No querés ver amigos No querés estar de novia No querés estar con tus padres Perdés... Todo... Todo el día Perdés en la cama Estás todo el día en la cama No querés salir Te deprimís por cualquier cosa ¿Y cómo salís? Yo creo que salís a través de un tratamiento En mi caso, por ejemplo Yo les dije a mis padres Mis padres pusieron la confianza en mí Que iba a salir sola No salí sola Yo estoy saliendo gracias a... Del tratamiento en algo Que lo estoy haciendo Y bueno, pero... Sola creo que no podés salir En mi caso Exactamente En mi caso es muy difícil Aparte te encerrás muchísimo Yo creo que ahora me estoy relacionando con la gente Porque el tratamiento lo están haciendo mis padres Mis amigos, mi novio Y bueno... En principio es una enfermedad autista, ¿no? Sí Como se llama Que se mira para adentro Totalmente Ahora, ¿nosotros no estaremos en una sociedad autista? Yo creo que sí Sí Porque yo te comento Cuando veo el trabajo Veo en el tren o en el suple Que somos todos ciegos y sordos Nadie ve y nadie escucha nada Cada uno sigue su camino Lo único que le importa es él Y no le importa atropellar al del lado Le importa llegar a su meta y nada más Ceci, ¿esto te pasó a vos cuando se desencadenó? ¿Te encerraste en vos misma? Sí No quería estar con nadie Trataba mal a mis amigas Incluso, bueno, aprovecho este momento Para decirles a todas que las quiero mucho A mi familia especialmente Que me están ayudando muchísimo Y que me perdonen por todo lo que les hice Porque les mentí muchísimo Me porté bastante mal con ellas Con todos Es fundamental la ayuda de los padres y los amigos, chicos A ver, Marisabel Yo creo que la mayor ayuda la recibí de tus amigos y de tu familia En el tratamiento que yo estoy me ayudó mucho Pero lo que te ayuda mucho a salir Es el apoyo de tus amigos y el apoyo que te da tu familia Porque yo si no estaba con mis amigos cuando salía Que alguien que sabía no podía salir al principio Porque estaba mal Entonces es mucho la ayuda que recibís Silvina En general tuvimos, se sacó la opinión De que no se puede salir solo A mi me gustaría que no le saquemos Vos saliste sola, mi amor Yo salí sola Yo salí más sola Porque yo no solo que no Mis padres no estaban al tanto Mis amigos, los pocos Que estaban No le dieron mucha bolilla al tema Yo salí absolutamente sola Yo me pasé un año encerrada Adentro de mi habitación Busqué un incentivo Busqué, qué sé yo Yo por ejemplo Me escuchaba todo el tiempo música Yo soy re fanática de YouTube Me compenetraba en las letras Me ayudaron mucho Todo para adentro Todo para adentro Pero se sale Porque llega un momento en el que uno se da cuenta O sea, yo ahora tengo todo adentro Si no lo saco, me quedo acá Y de algún lado sacás la fuerza Ojo que quizás es mejor salir con ayuda de alguien Porque después de haber tenido la experiencia de salir solo Quedás muy desgastado Y después mantener los logros es complicado Pero se puede salir solo No le saquemos a los chicos que por ahí Lamentablemente por razones de fuerza mayor Están solos No le saquemos la posibilidad de que ellos piensen De que van a poder salir solos Se puede Hay que poner toda la fuerza Todo el empeño Toda la voluntad Hay que resignar cosas Pero se puede Vamos a dejar que venga un mensaje Para que no infarten allá atrás A ver Hola María Habla Leo Granús Quería mandarte un saludo a vos Y quería aprovechar la oportunidad Para decirle a Gisela A la chica esta que está con vos ahí Que se pongan las pilas Porque lo importante No es lo físico Ni cómo uno se cuide Ni cómo se vea Ni nada de eso Sino que lo importante es cómo uno es Así que se pongan las pilas Para estudiar Para trabajar Para tratar de sentirse bien ella por adentro Que nada tiene que verlo físico Bueno un besito para todos Chao Es que es común Te eligió a vos A mí me dicen galán también Bueno muchas gracias María se me ocurría En relación a esto que dice Silvina Al menos en donde yo hago Mi práctica de esto De mi colaboración Que es en la Fundación Hecho con Arte de Rosario Yo La forma de trabajar Es a través de la particularidad ¿Qué digo con esto? Es caso por caso No hay una receta Para estas enfermedades Mientras esto quede claro Y se pueda trabajar A partir de la particularidad Y de los recursos de cada uno Y de las posibilidades de cada uno Hace la diferencia Digamos Hay lugares En donde bueno Hay determinadas personas Que sienten que bueno Que la ayuda es Es increíble Y es esa la posibilidad Y son lugares que a lo mejor Para otros No No nos sirven No quiere decir Que Que se trate De aprobar primero De solos Mejor Hay personas Que necesitan ayuda Y determinada ayuda Hay determinados lugares Que trabajan De distintas maneras Vos Estás en el teléfono De una línea Que atiende Es así ¿No es cierto? Que atienden A solos Sí Yo Medio que mi trabajo Tiene que ver Con Ir a las escuelas Este trabajo Tengo En cargo De la organización De talleres En los que Artísticos En los que participan Gente Tenemos pacientes De la fundación Y personas Que no están En la fundación De manera Que lo que intentamos Es no seguir Sumando Este Esto de la línea Telefónica Fue un error De información Mirá Yo atiendo A veces El teléfono En determinadas ocasiones Y me encuentro Con gente Que le cuesta Muchísimo llegar Y que me pregunta Si se trata De terapias grupales O no Me parece importantísima Esa información Mariana Vos estás En un grupo VAT El VAT El VAT ¿En qué consiste el VAT? Bueno El VAT Significa Bienvenidos al tren Es un grupo De adolescentes Entre 15 y 21 años Que bueno Nos juntamos Porque nos parece Que Bueno Que la sociedad Es autista Que no hay lugar Para nosotros Que Están solos Solos Nosotros O los adolescentes O el grupo Claro Los adolescentes En general Si Si Estamos muy solos Siempre somos Los culpables De todo Estos adolescentes Son Si Los drogadictos Los Este Después no Después somos El futuro Del mundo Del país Después nos quieren Pero Estamos como Atacados de todos lados A veces bien A veces mal Pero siempre como Nos ponen pesos Y bueno Nosotros nos juntamos Fue una inquietud De ustedes Y se pusieron a hacer esto Y ahora me acaban De poner un cartel allá Que en realidad La que atendía La línea telefónica Ah claro Eras vos Me confundí Señores Me equivoqué Me confundí Y le preguntaba A esta santa Y hablaba No sabía De que hablaba Es No pertenece al VAT El VAT Pertenece a una asociación Que se llama IgLE Que es una asociación civil Sin fines de lucro ¿No? Si Que bueno Es como Los papás del VAT Son la gente grande del VAT Si Nosotros somos la parte joven Este Se juntaron para Para hacer trabajos comunitarios Para ¿Y cómo es esto? ¿Tienen una línea de teléfono? Tenemos una línea de teléfono Para la gente Que está sola No sola En el sentido Sin novio Si Sino Sola Que se siente sola Que se siente sola Entonces Estamos atendiendo el teléfono Y Y bueno Ahora Esto de estar tan Que sucede muchísimo ¿No? De estar tan Metido para adentro Todos mirándonos el ombligo No nos distrae de ver Qué es lo que está sucediendo A nuestro alrededor Es porque es En una burbuja Encerrada En lo que te pasa vos Y no te enterás Pero de nada De lo que pasa De afuera O lo que le pasa A tu familia O al que está al lado No te enterás Nada más Lo que te pasa a vos Vamos a escuchar un mensaje El tema de hoy Es un tema interesante Y la familia Ocupa un lugar importante Y estos papás Que tal vez Les cuesta mucho Darse cuenta Lo que tienen O lo que les pasa A sus hijos Adolescentes O jóvenes También son los papás Que los cuidan Que les dan un techo Que les dan comida Que les dan una educación Y también tenemos que Tener en cuenta Que estos sí Están dando los papás Y bueno Más tarde es lo que no dan Gracias Es así Chicos ¿No es cierto? Bueno Vamos a un corte Y enseguida volvemos Ahora hay una nueva Super balerina pisos Mayor duración Y resistente a la lavandina Adoptaron un niño Están viviendo el momento Más feliz Más feliz de sus vidas Pero algo pasó He venido a hablar Algo muy importante Con usted Dice ser el padre De Matt ¿Qué? Se llama Arnoldo Osorio Y quiere una prueba De sangre Para probar Su paternidad Prueba de sangre No No El niño Osorio es nuestro Osorio es el padre natural Una historia conmovedora Que nos toca muy de cerca Laberintos del terror Un viaje al lado más oscuro de la mente Estreno absoluto Este domingo a las 11 de la noche Por Telefe USA Network El canal de cable más popular De los Estados Unidos Ahora favorito en América Latina Más programas especiales Eventos y películas originales Entretenimiento para toda la familia Porque la experiencia Hace la diferencia USA Network 30.000 pasan a ser de Nélida Y el auto La máquina francesa Pasa a ser de la cordobesa Emma Pag Ganaste Nélida Los 30.000 Emma te ganaste De los kilómetros Y ahí está trabajando Metalúrgico Metalúrgico También es el día metalúrgico Apreta tantos botones Y después de la noche No quiere apretar nada Hace cuánto que te dice Que está cansado Y ahora va a ser Yo 15 años ¿Qué dices, Sandra? Acá estoy No puedo comunicar con vos No lo puedo creer Por fin, lleno Dios, Sandra Se activó al móvil Y nunca me elegían ¿De qué fuiste disfrazada? No, fui de todo ¿Es un celoso? ¿Es celoso? Sí, de vos ¿De mí? ¿Cómo de mí? ¿A qué se dedica el tipo? Este, metalúrgico Sí, pero son Justo Chácata Metalúrgico Justito Nico Este lunes A la una de la tarde Por TLC Nico ¿Qué es eso? Apenas Denunciaron a Homero Por acoso sexual No, créanme Soy decente Los manifestantes Los siguen a todas partes Los periodistas Invaden su intimidad Y lo último del gran escándalo Homero duerme desnudo En una bolsa de oxígeno Que según él Le da poderes sexuales Los Simpsons Estreno Este miércoles A las 9 de la noche Por Telepe Los 460 internos De la unidad penitenciaria Número 3 De San Nicolás Se sumaron esta tarde A los reclamos Manifestados por los reclusos De otras 4 cárceles bonaerenses En 2 De las cuales Se registran en estos momentos Huelgas de hambre Pasamos a otro tema Que le adelantamos De la siguiente manera Live Light quiere decir Ligero, leve, liviano Y no se usa solamente Para alimentos o bebidas Que no engordan Sino inclusive Para definir Personas y vínculos Están los adoradores De la cultura light Pero ahora Tienen enemigos declarados Que han decidido agruparse ¿Cultura light O conocimientos profundos? Otro debate a fondo Este lunes En Telefe Noticias Es riquísimo Es nutritivo Todo el mundo Está empezando A tomar Hades ¿Por qué Hades? Tiene todo Esta enfermedad Tiene que ver con Con meterse para adentro Con el autismo No, es decir Es no ver al otro Bueno Me agarraron Charlando Tiene que ver con Con Digamos Estas enfermedades Son como emergentes De esta sociedad autista ¿No? Es decir Que tiene que ver Me meto para adentro No veo al otro No es casual Que los atropellos En la calle Lo que estábamos Hablando recién ¿No? Es decir Un chico Un menor de edad De 16 años Atropelló a una mamá Con dos chicos Lo mató ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Bruno ¿Cómo ves todo esto? De no ver al otro De todos siguen De largo ¿Cómo ves esto? Que no sé No creo que sea tan así Entiendo que hay Muchas casos Este El de bueno Un nene menor Menor de 16 Manejando Mató a dos personas Este No sé ¿Qué hace un menor de 16 Manejando? O sea Hay una cosa Mucho más grande Que yo ni idea tengo 16 años 16 Bueno No sé ¿Qué podría hacer manejando? Este Pero el hecho De no ver Cada uno al otro Este Y bueno Creo que pasa Por lo que decíamos antes Del tema De cómo se fomenta El individualismo Y que cada cual Vaya a hacer la tuya Que se yo Entonces cada cual Enfila para su lado Y era lo que estábamos Entre nosotros Recién en el corte De que si uno va Cada cual por su lado Sin importarle un pito Lo que haga el otro Es como que es difícil Llegar a algo Yo mirá A pesar de lo que parezca Esta pregunta Que la tiro Para que la charlemos Que es Este A mí me parece Que nuestra generación De lo que sufre En realidad Es de la falta De ideales Y no Lo que quiero decir Con esto es No la falta De un ideal Como imagen Parece que seguimos Una facultad Vamos a terminar La universidad Este Y para ser Como quien ¿No? Para ser Si desprendemos Esto de la imagen A lo mejor Encontramos Que hay otra cosa Que no está Que es lo que no le pasaba A la generación De los 60 A la generación De los 70 Donde los ideales Eran muchos más fuertes Me parece Que nosotros Me parece que Esto Este sistema Tan capitalista Y tan Esto que nos lleva Al individualismo Y a la indiferencia total En relación a las cuestiones Que le pasa al otro Al otro que Está al lado nuestro ¿Por qué mirás Con esa cara, Bruno? ¿Por qué mirás Con esa cara? No, pues ya lo habíamos hablado No, y bueno Pero me parece bárbaro Ese sistema capitalista Al que vos te referís Entonces hay que darlo vuelta Para lograr que eso no pase Yo no creo Que ahora la juventud Nosotros No tengamos ideales Este Porque, qué sé yo Yo laburo haciendo encuestas Qué sé yo Y a lo mejor Tengo que ir a hacer encuestas A pibes que Que le van Que están peleando Porque, qué sé yo Que se derogue la ley federal Superior de educación Y vos ves que hacen Qué sé yo Marches son 100.000 pibes Y hacen cosas en todo el país Y son cualquier cantidad de pibes Y que están luchando Por un objetivo común Entonces Eso es un ideal No tenemos un poder Que pueda Juzgándolos bien o mal De repente Lo que ella decía De los ideales Hace años atrás Teníamos nombres Vos podés opinar A favor o en contra De estos nombres Pero teníamos Martin Luther King Teníamos a Perón Teníamos mil Ejemplos En los que nos podíamos Compenetrar Y tratar a seguir Hoy Sinceramente Si tuviésemos que decir Si tuviésemos que elegir Una persona ¿Quién decimos? Es más famoso ¿Quién es más famoso? Me parece que en esta generación falle Que tiene que ver con Cuando vos recién nacés O cuando sos muy chiquito No sabés cruzar la calle Te llevan Te cruzan la calle Te dicen así Te enseñan Vos después verás Si cruzás la calle Mal La cruzás bien Será tu elección más tarde Pero hay una cuestión Primordial Que tiene que ver Con que en este momento Es mucho más conocido Por todo el mundo Claudia Schiffer Y la cantidad Valeria Más Y todas las modelos Que andan dando vuelta Que personas Que transmiten Y que tienen que ver Con otras cuestiones Que en realidad Nosotros estamos Como Totalmente de acuerdo Pero por eso Entonces me parece que Tenemos que ponerle Las pilas en eso No en decir Que mal Que mal Que mal Que mal Claudia Schiffer Que es re linda No por supuesto Pongámonos las pilas Los que pensamos así Para decir bueno Esto así no va más Pero esto me parece que Que se Bueno que se junta Con lo del individualismo ¿No? Que justamente Individualmente No vamos a llegar A ningún lado Es así Se sabe Entonces Juntémonos La gente que quiere hacer algo Para empapar A todo el mundo de esto ¿No? ¿Quiénes son sus ídolos chicos Por ejemplo? Difícil Sí El mío es Bonobox El cantante de YouTube Claro ¿Habrá alguien más Que tiene ídolos acá? Soy libre Cuando no existen Ídolos en mi vida ¡Epa! Vamos a ver una encuesta Le preguntamos a los chicos ¿Quién impone Los modelos A seguir? Que en general Es lo que están diciendo ¿No? Es más famosa Claudia Schiffer Que Es uno que tiene el premio Nobel Exacto Bueno Vamos a ver ¿Quién impone estos modelos? Le preguntamos a los chicos A ver La sociedad los impone O sea Por ejemplo Empezó Las modelos Por ejemplo Mostrando la ropa Tienen soltadas flacas Todas las revistas Todas las revistas Nunca te van a mostrar Una modelo que se agorda En ningún momento Nunca Y esas condiciones Las imponen Todo Todo lo que está arriba Nosotras mismas Supongo De por sí Las casas De ropa La televisión O sea Mucho mucho diet Todo diet Acá manejan todo con plata Así que El que tiene plata Sabe Si vos podés o no Si tenés plata Y tenés condiciones Si no tenés plata No podés llegar a nada Y esos modelos Se sacan de lo que se ve En la televisión Y de ahí sigue todo No hay alguien que lo impone Es la sociedad misma Todo tiene que cambiar Para que esto cambie Bueno yo creo que son Consecuencias De las publicidades Y de las Y de grandes empresas Que manejan todo un mercado Y lo manejan a su conveniencia Y así pueden llegar A establecer una moda ¿Están de acuerdo chicos? ¿Quién impone esto? A ver María Isabel Yo estoy de acuerdo Que la sociedad Te impone un modelo Que te impone esto La sociedad Estoy de acuerdo A la televisión Que ahora es todo light Es verdad ¿Sabés lo que pasa? Vos prendés la televisión Y ves todas las cosas ¿Qué sé yo? Un dulce de leche Diet Toda comida vegetariana Todo así Entonces ¿Es eso lo que te lleva? Bueno Por lo menos nosotros Así Entre nosotros A esta enfermedad A la anorexia O a la bulimia Pero cuando hablamos Chicas Cuando hablamos de sociedad ¿No estamos hablando de nosotros? Por eso era justo Lo que iba a decir Estamos diciendo La sociedad La sociedad somos nosotros Quizás es más duro Porque sería más difícil O demasiado fácil Y no lo podemos entender Hay alguien Hay personas Que están al frente De todo esto Que tiene que ver Con lo que decía él Todo este sistema comercial Porque aparte Vivimos en una época Donde el materialismo Es uno de los Digamos Uno de los objetivos principales Todo el mundo quiere plata La plata y más plata Y consumimos Y consumimos O sea Tenemos gente Que nos impone algo Que nosotros consumimos Y que en este momento Los comerciantes Deben estar chochos Porque nos pudieron A nosotros Las chicas Chicos Que tienen esta enfermedad De una manera De una manera subjetiva Nos pudieron juntar Y tener más preocupados Pero si son conscientes Porque digamos Más allá Que además cuando hablan Solamente de la televisión Yo diría que también La radio Las revistas Las revistas Los medios gráficos Porque si no Todo es con nosotros Con la televisión Con todos los medios ¿No es cierto? Pero supongo Que más arriba También debe haber A quien le conviene Que ustedes Los jóvenes Se dediquen A hacer fierros Para sacar músculos A adelgazar Y a estar pendiente De las dietas Para que esto Que es Lo que puede cambiar Chicos Esta sociedad No trabaje Ahora Si ustedes son Conscientes De esto Digo Ustedes No los de mi mesa Sino los jóvenes Bueno Yo creo que tienen que dejar El gimnasio Hacerlo Porque hay que cuidar ¿Sí? Todo esto Pero además Esto chicos Esto y esto A ver ¿Cómo es eso? Que empezar por uno mismo Si realmente nosotros Somos la sociedad Empezar por uno mismo Y después Ir ayudando a los demás Ir ayudándose Entre todos Yo creo que hay que Tener más personalidad Que es lo que nos falta A todos Un poco Es un poco De personalidad De todas maneras Chicos Fíjense una cosa Yo siempre voy Para lo bueno Ocho chicos Hay dos Que trabajan Para la comunidad Como porcentaje No está mal Vamos a escuchar Un mensaje A ver Hola Hola Sebastián De Ramos Este mensaje es para Mariana Me parece que sabes Un montón Y muy interesante Tu desarrollo Sobre la bulimia Anorexia Pero más allá de esto Querría conocerte Para hablar del amor Las parejas Y todo ese tipo de cosas Para podernos encontrar Charlar Y cada tanto Darnos un besito Chao Esta otra también Esta también se emocionó Pero para otro lado Se los ha puesto En este momento Tengo novia Ay mi vida Bueno Acá no es Óbice En la última semana Dos parejitas más Se formaron Entre los chicos Que vienen a las mesas Y después se siguen viendo Vamos a hacer una mesa Con todas las parejas Que se formaron Y son muchas Voy a un corte Y enseguida volvemos El nuevo desodorante Rexona Creme Te da la suavidad Que necesitas En un mundo exigente Una fórmula Hipoalergénica Sin alcohol Tan delicada Que la podes usar Después de depilarte Rexona Creme Respeta La suavidad De tu piel Se termina Septiembre Pero en Dante Show La alegría del mes De la primavera Sigue Con los personajes De la tele ¿Tuvo abuela Usted algún novio Que practicaba Artes marciales? Si Yo practiqué Todo Todo Pero lo que más me gustaba Era cuando mi novio Hacía popón 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 Chancho Posiciones Todas las posiciones Me acuerdo Que me agarraba Del cucú Me agarraba Ay Me quedaba el cucú ¿Qué cucú abuela? El cucú Tate show Con Leonardo Simons Este sábado A las 8 de la noche Por Telefe París te espera Sedal te lleva una semana A París Y a conocer El Elida Hair Institute Donde sus especialistas Harán un detallado Diagnóstico Y un tratamiento De belleza Para tu pelo Participa De este gran concurso Enviando ya Una etiqueta de Sedal Con el sello Del Elida Hair Institute Y tus datos A la casilla De correo 2900 Código postal 1000 Antes del 15 de octubre Las Tortugas Villas 2 Este domingo A las 9 de la noche Por Telefe Exclusivo Presentamos el primer videoclip Del heredero de Julio Iglesias Si Su hijo Enrique Eligió el paparazzi Para estrenarlo Llevamos a Cafmín La hija de Osvaldo Laporte Y Viviana Sáenz Por primera vez A la carecita Y además Un informe especial Con lo que nadie mostró Del regreso De Diego Maradona En Paparazzi Los famosos Al desnudo Con Jorge Real Y Andrea Frigerio Este lunes A las 5 de la tarde Por Telefe Solo una vez al mes No tenés que esperar La tanda Para encontrar La mejor publicidad Del mundo El lápiz de oro Este sábado A las 12 de la noche Por Telefe Con mis amigos Nos encontramos siempre En el mismo lugar Charla Phone 074718000 El servicio de conferencia Que te pone en contacto Con quienes comparten Tus inquietudes Mónica Carranza Nuestra amiga Le da de comer A 700 chicos Por día Pedimos ayuda Acérquense A ayudar A Mónica Llamando al teléfono 6871872 O en su casa Cafayate 1976 Con comida Para los chicos Vamos a ver ya Una encuesta Le preguntamos A los chicos ¿Qué es lo que más Te gusta de vos? Nos contestaron esto A ver Mi capacidad Para imaginar Ser íntegra Y transparente Supongo que mis ojos De mí Cómo soy Con las personas Que soy Que me gusta Ser buena Sí Estar con ellos Y Estar en la buena Y en la mala también Que cuando me propongo Las cosas muy en serio Las puedo hacer Yo creo que mi personalidad Me gusta Cómo soy yo El pelo De mí Mi carácter Mi actitud Mi compañerismo De mí La sonrisa Me dio Me río mucho Qué lindo Mi vida Bueno Vamos a ver Escuchamos un mensaje Y nos Enganchamos Hola María Mi nombre es María Yebra Soy médica de adolescentes Y me gustaría expresar Que tanto la anorexia Como la anbulinia No son trastornos O enfermedades En las cuales Está comprometida La nutrición Solamente Es el crecimiento Y el desarrollo global De los adolescentes Los que se alteran Y condicionan su futuro Muchas gracias Sí Y una cosa Que tenemos que decir Es que Cualquiera de estas enfermedades No tratadas A tiempo Puede llevar Lamentablemente A lo peor Y Así que Los papos Sobre todo A ponerse las pilas Les quiero Pedir Brevemente Que le digan A los chicos Que nos están mirando Un pequeño mensaje A los chicos Que de pronto Tienen el problema Que tienen ustedes A ver Marisabel Cortito Bueno Solo les digo Que le pidan ayuda Al que les sea más fácil A un amigo O a los padres Para que puedan Empezar un tratamiento Para que los puedan ayudar ellos Lorena Que no se encierren Que salgan Que lo digan Y que se hagan tratar Ceci Que busquen ayuda Y que sobre todas las cosas Hablen Mariana Que se encuentren con amigos Y que se fijen en otras cosas No en el cuerpo Silvina Que saquen fuerzas De donde por ahí no hay Pero que las pongan en esto Porque es muy importante Bruno Que la fuerza la saquen Con un grupo de gente Para poder pelear con esa gente Para cambiar todo lo que quieran Su enfermedad Todo lo que les moleste Porque solo con la unidad Van a poder hacerlo Y ir peleando Paula Que no Yo creo que pidan ayuda Que puedan pedir ayuda Que no es fácil Gisela Que compartan Lo que tienen adentro Con sus padres O con gente cercana Y que se hagan tratar Muy bien Bueno Nos vamos A la cama elástica Con todos estos chicos Y yo los espero La semana que viene Vámonos Adelante ¡Ah, Esquel! ¡Que Esquel nos espera! ¡Nos espera Esquel! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por acá quieren Vamos Me llenaron de palabras Que aprendieron De menos Maricona 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 Los recuerdos del pasado Y el temor a lo que di Telefe Transmite con su propio satélite A todo el país LS 84 TV Canal 11 Buenos Aires República Re Gestalt Hablado La mujer as